Hola, mi nombre es Frank Arbeiz Zanera Flores y hoy veremos la demostración de la nueva revisión de Sujik Service Dex. En esta nueva versión tenemos grandes cambios a nivel de interfaz gráfica. Cabe resaltar que Sujik Service Dex permite erradicar solicitudes o tickets por diferentes medios, entre los cuales encontramos por correo electrónico, presencial y formulario web. Los otros medios de erradicación como redes sociales, telefónico y chat pueden ser integrados con la plataforma de contact center que su empresa esté utilizando. Sujik Service Dex en su revisión 5, como nos damos cuenta, hemos cambiado notablemente la interfaz gráfica. Vamos a ingresar y en esta ocasión vamos a utilizar un método de erradicación por correo electrónico para ver esa funcionalidad. También hemos reducido notoriamente el cashcard para hacerlo más fácil y más entendible para los diferentes usuarios. Al ingresar a Sujik Service Dex, como vemos, es una solución realmente rápida. Encontramos una bandeja o dashboard de agente o de especialista, como lo quisiéramos llamar, en donde damos prioridad por semaforización a las solicitudes nuevas, que son las rojas, o que le falte información a las aceptadas, confirmadas, asignadas o resueltas. Cabe resaltar que este flujo es el flujo predeterminado, pero puede adaptarse a las necesidades de cada cliente o empresa. En la parte superior encontramos los diferentes proyectos en los cuales estamos trabajando. Pueden adaptarse en proyectos de departamento de compras, recursos humanos, soporte técnico o atención al cliente, como lo quisiéramos. Es similar a un sistema de PQRS. En la nueva búsqueda rápida, que es este menú, encontramos la facilidad de poder buscar por cualquier terminología el resumen. Cabe resaltar que el resumen es el asunto del caso o del ticket, que son estos que encontramos acá. Si escribimos una letra o cualquier número, va a traer todas las solicitudes que correspondan o coincidan con este carácter. Vamos a proceder a radicar una nueva solicitud por correo electrónico. Vemos que nuestra última solicitud es la 254. Como evidenciamos, se nos ha generado una nueva radicación o una nueva solicitud. Con número 255, en estado nuevo. Vamos a acceder a esa solicitud para ver los cambios que encontramos en la visualización de la solicitud. Vemos que la interfaz ha mejorado notoriamente y se adapta a diferentes tamaños de pantalla a partir de las 10 pulgadas. Si deseamos trabajar a través del celular o el smartphone o pantallas menores a 10 pulgadas, recomendamos el plugin del mobile, como tal, para aceptarlo o para adaptar la interfaz a este dispositivo. Como nos damos cuenta, ahora tenemos dos pantallas, dos menús, el cual, menú principal y el menú de acciones, los cuales siempre nos van a estar acompañando si importar el tamaño de la solicitud para tomar acciones rápidas. Por ejemplo, en esta ocasión, vamos a asignármela. Ahí ya se ha asignado a mí y está en estado asignado. Vemos que es súper rápido. Ahora, vamos a darle una respuesta a nuestro cliente utilizando los menús de acciones que tiene el mismo solicitud, que es el menú superior. Tenemos promover a pregunta frecuente para la nuestra propia base de conocimiento, generar un código QR si es una radicación física, enviar encuesta a la persona que radicó la solicitud, encuesta de satisfacción integrado con Lime Survey, reenviar solicitud e historias de la solicitud. Acá nos hace falta un menú o un link, el cual es enviar SMS, siempre y cuando tengamos un campo personalizado de número de celular. En esta ocasión, no lo tenemos, pero podríamos enviarle un SMS al usuario siempre y cuando tengamos el campo personalizado. Vamos a reenviar la solicitud o una respuesta a nuestro cliente, que fue el que nos radicó la solicitud por correo electrónico. Damos copiar, pegamos. Si el cliente tiene una respuesta con adjunto, basta con enviárselo. Este adjunto puede ser un PDF o una respuesta oficial o un seguimiento al caso como tal o la información que el cliente está solicitando. Ya hemos enviado el correo electrónico y vamos a evidenciar algo importante. Se nos ha agregado una nota diciéndonos qué usuario o qué especialista o qué agente ha enviado una respuesta al cliente. También, si le enviamos la encuesta, se me va a agregar una respuesta acá o una nota. Podemos agregar una nota de forma local con unos tiempos o utilizando unas plantillas de respuesta rápida. Acá tenemos las plantillas de respuesta rápida. Y acá vemos que efectivamente se han agregado. Como vemos, si son muchas notas, se habilita una barra de desplazamiento a la derecha. Vamos a ver que ya tenemos una respuesta por parte del cliente o por parte de nuestra. Vemos que llega con una plantilla a nuestro correo electrónico como cliente. Damos responder y esta respuesta se va a agregar como nota al caso, ticket o solicitud. Cabe resaltar que el sistema detecta automáticamente el proyecto y agrega la solicitud o agrega el caso o la respuesta al caso dentro de la misma radicación. Para poder ver la respuesta de nuestro cliente, como nos damos cuenta, aún no se ha agregado. Basta con actualizar el navegador. Y vemos que efectivamente tenemos una respuesta por parte del cliente en ese momento con la cuenta de administrador. Esta cuenta puede cambiarse automáticamente si le deseamos ya sea por una cuenta del cliente o en su defecto por una cuenta genérica que no sea administrada. Ahora procedemos a cerrar la solicitud. Primero tenemos que cambiar el estado resuelta. ¿Por qué? Porque ese es el flujo que hemos definido. Ahora sí, podemos cerrarla. También tenemos unas plantillas para dar respuesta rápida a la solicitud. De esa manera disminuimos notoriamente el tiempo de atención. Ahora vamos a radicar una de forma manual para ver efectivamente cómo cambia ahora el formulario, haciéndolo más amigable, más simple y sencillo de manejar. Vamos a seleccionar el proyecto, la prioridad. Con base a la prioridad se establece el SLA. Y enviamos solicitud. Podemos adjuntar los documentos que deseamos. Y vemos que hemos reportado una solicitud directamente sobre la mesa de servicio. Si queremos ver las estadísticas, vamos a darnos cuenta que también cambiaron un poco. Ahora son más simples de leer, más fáciles y adicional a eso. Cuando imprimimos el documento, se adapta al método de impresión. Para generar los informes físicos. También podemos exportar todas las solicitudes. Ya sea en CSV, en Excel o todas con sus correspondientes adjuntos. Podemos sumar acciones masivas, como de asignamiento, o cambiar los campos personalizados que hayamos definido. Se me olvidaba. En la parte de resumen o estadísticas, vamos a encontrar estadísticas gráficas. Las cuales nos va a dar una visión global. De los casos o solicitudes que tengamos en este previsto momento gestionando. Con sus correspondientes gráficas. Por diferentes campos. De esta manera, nos evitamos tener un analista de datos en nuestra compañía. Para tomar decisiones en tiempo real. Adicional, en esta nueva plataforma o en esta nueva revisión. Encontramos nuevos plugins. Como lo hemos visto hasta el momento. El plugin de encuestas. El de reenviar solicitud. El cual ya estaba. Se ha mejorado. El código QR. La generación de PDFs para generar orden de servicios. Es un nuevo plugin. Y el plugin de SMS. Cabe resaltar. Que puedes descargar esta solución. Completamente gratuita para tu empresa. Y empezar a utilizarla. Si deseas configuración, parametrización o soporte. En la mesa de servicios. No dudes en contactarnos. Adicional, recuerda esto. Que si adquieres nuestra solución. De su GIC Service Dex en la nube. El soporte está completamente incluido. Ahorrándote una gran cantidad de dinero. En implementaciones o despliegues. Su GIC Service Dex tiene una gran ventaja. A comparación de otras soluciones. Nosotros no cobramos por licencia de agente. Sino por la cantidad de tickets mensuales que generes. Reduciéndole a la empresa. O generándole un ahorro de hasta el 70%. En el manejo de nuestra mesa de servicios. Bueno. No es más. Me despido. Recuerda. Que la persona que te habla es Frank Arbeiza Nara Flores. Y estoy para ayudarte. Nos vemos en una próxima ocasión.